Tírate si puedes Tengo reanimación rápida Espérate que me voy a poner aquí Y se va a cagar el hijo de puta Voy para arriba, voy para arriba Vamos Cabeza Hijo de puta Sube uno a reanimarle Sube uno a reanimarle Otra vez muerto Otra vez reanimando Se hace Yul Se hace Yul Yul tira el triple ¡Muerto! ¡Muerto!